1, 2, 3 porque si ella ya no vuelve ya otra vez ya pero mira para que estén en medio una esquina a esquina claro que una esquina a esquina una, dos que se ponga en medio que se ponga en medio que se ponga en medio una dos uno, dos, tres una, dos, tres una, dos, tres ya que padre esta tu ya José espera, espera, espera espera, con tu papá 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 ya, espera, espera una, dos dos, tres y alas una, dos y alas y alas una, dos y alas y alas y alas y alas icia y alas y hasta y alas y alas ¡Gracias! Música ¿Qué voy a hacer? Si de verdad te quiero, ya te adoré, no olvidarte no puedo. ¿Qué voy a hacer? Si de verdad te quiero, ya te adoré, no olvidarte no puedo. Buenas noches, ahorita viene la compañera. Se parece, somos casi iguales. ¿Se puede pasar? Claro, claro. Miren, en 3D, en 3D. Gracias. Sí, que me van a pedir. Sí. Música 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 Oír como suena eso, gritar porque si quiere llenar me tequila con un rato de pollo. Ay, Jalisco no te rasé, besar en el alma, cantar con calor. Abrir todo el pecho, bachiar este grito, que lindo es caliente, palabra de honor. Ay, Jalisco no se quiere a la buena, porque es peligroso, que le da la mala. Ay, Jalisco no te rasé, besar en el alma, cantar con calor. Ay, Jalisco no te rasé, besar en el alma, cantar con calor. Ay, Jalisco no te rasé, besar en el alma, cantar con calor. Abrir todo el pecho, bachiar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. Abrir todo el pecho, bachiar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. Jalisco no te rasé, besar en el alma, cantar con calor. Ay, Jalisco no te rasé, besar en el alma, cantar con calor. Sigue. ¡Jalisco no te rasé, besar en el alma, cantar con calor. El rey del monte, que ha decidido enamorado. Tu misma fuiste quien buscó la fe, la más bonita, la más expanda. Que hasta dijiste que también quedara, dos corazones con una flecha. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro hirio las ventas hablan ¡Ale! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ale! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ven! ¡Ale! ¡Ale! Y vamos a cantarle un renaio feliz Nosotros tenemos que seguir cabalgando Y acá nos vamos hasta Chaclacayo La rica ciudad De eterno calor Por supuesto caballeros pongaselo nomás Porque usted me hace recordar mucho a Vicente Fernández ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay ay ay! ¡Ay! ¡Jajajaja! de Guadalajara guarda la jarra compadre guarda la jarra vamos a darle muchachos vamos a darle cumpleaños deseamos a ti cumpleaños felices deseamos a ti que los cumplas feliz que los cumplas feliz que los siga cumpliendo hasta el año 10.000 ¡Ale! 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 Felicidades, es el de Selva, el de Perú y la familia Y lo único que siempre vamos a desearles muchachos es Que nos cumplas feliz A la una, a la dos y a las tres ¡Fuerte las palmas! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y dirán que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vendrás a quedar Donde lo insistiré Hago siempre lo que quiero Mi palabra es reír No tengo trono ni reír Y nadie quiere que me compren Pero sigo viendo el reír ¡Gracias!